Música Ya no tardamos a iniciar nuestra plática Empieza a las 12.45 Lo que tenía entendido Entonces pues ya casi Ya casi dijimos ¿Qué onda? Bueno, ahorita vamos a Dar una conferencia acá Y pues ya ahorita Recordamos que ¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a un nuevo vlog Estamos en el DF Tengo una cara de pinche cansado Y sí, tengo una cara de cansado y un cabrón He dormido Una hora Son las 3.30 de la mañana Bueno, banda, les decía Ando demasiado cansado Tengo un chingo de sueño Apenas hace algunas horas llegué de Orizaba Y pues ya Estoy pidiendo mi Uber Por el aeropuerto Y vuelvo a estar a las 6 de la mañana Por lo cual tengo que estar a las 4 En 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 el aeropuerto Tengo que documentar Y Este Y la dieta preferida Venimos ahorita son 3.20 Pero dije Me voy de una vez Porque si no me voy a quedar bien Gentonos Ahí ya estaba El sueño así Muy, muy cabrón Bueno, vamos a Reinos de Tamaulipas Porque el día de hoy Es la fiesta de un primo Y aparte Porque tengo que ir a A McAllen A comprar unas cosas Entonces Ustedes Me van a acompañar Madre, tengo mucho sueño Tengo mucho sueño Llegando muy cansado Es Hoy es día Sábado Y el jueves Y es el jueves Este Hemos viajado mucho Tan solo El jueves Llegamos aquí al DF Nos fuimos a Orizaba Ayer regresamos a Orizaba Y ahorita nos vamos otra vez Está chido Pero bueno Este Vamos a rato Me voy a llegar de una vez Y ahí les cuento A ver qué pasó Bueno banda Pues ya estamos esperando Que se haga nuestro vuelo Vamos a buscarlo Ahí está 6.05 Sala 17 Entonces Pero bueno Vamos para allá Estamos en la puerta 12 ahorita Partan 5 para llegar Pues horario Son ahorita las 4.48 Me voy a llegar a las 6.05 Todavía Falta Algo para que Nos podamos ir Pero Nos vamos a la sala Para Descansar tantito Bueno porque Estuve muy cansado Mucho sueño ¿Ven qué bonito? Bueno Nos vamos Y pues ya Nos vemos al rato Que andan en Reynosa Allá les Luego un poquito Más tarde Y bueno Pues hacen una buena suerte Porque Ojalá no me vaya a quedar Dormido ahorita Digo ya Allá aquí No Me da miedo Quedarme dormido En la casa Del güero Ahí sí me da miedo Quedarme dormido Y por eso No me descanso Una hora Acabamos de aterrizar Miren Ahí está el avión De hecho Y pues ya llegamos O sea Estamos normalizando una vez Está muy quedado Porque este aeropuerto Nada más ha sido una pista Ni siquiera Ni siquiera tiene como Las laterales de retorno Y eso Se aventó la pista Y tuvo que Darse la vuelta Y regresarse por la misma Para acomodarse Pero bueno Ya llegamos Carnares Dormí la mitad Del vuelo yo creo Pero bueno Así como quiero Me estoy muriendo de sueño Pero ya Ahorita vamos a descansar ¿Qué onda? Pues al fin Ya estamos en el hotel Señores Ya andamos acá Ya nos entregaron La habitación Vamos a Abrir la persiana Como es costumbre Hay muchas cosas Ok Esto no es ¿Se me quedó claro? Es esta Vamos a ver ¿Qué vista tenemos? Ah Hacemos una vista Muy triste En verdad La vista que tenemos Es muy muy triste Pero bueno Vamos a mostrarles Vamos en Reynosa Tamaulipas Señores Miren Oh Mira que bonito Pero bueno Este Muchos se preguntan ¿A qué A qué A qué Viste Reynosa Cuando viene A la fiesta De un primo Viene Entre unas cosas Yo tengo que ir A Macal Hacer unas cosas Y también Este El día de hoy Es la fiesta De un primo Y pues A eso vine Este Vamos a verles El tour de la habitación Como es costumbre Es muy bonito Este costumbre Tamaulipas Que tenemos Puerta entrada Cuarto súper chiquito Digo es Justamente lo que necesitamos Necesitamos un cuartote Para descansar Déjenme Volte esto Ahí está Camita Sencilla Pero está cómoda Su respectiva iluminación De cabecera Mini split Ahí estoy yo Y Como que Para poder chingaderas Televisión Escritorio Está muy pequeño el cuarto De hecho Yo estoy Aquí Ahí dice Usted está aquí Yo soy ese De azul Y El baño Muy indispensable Y muy sencillo a la vez Planchita Cosas a planchar Y pues listo Banda Esa es la habitación Donde vamos a quedar Voy a descansar La verdad Me estoy muriendo De sueño Como no tienen una idea Voy a descansar un ratito Porque ahorita Un rato más hay que ir A la fiesta Estar un rato En la fiesta Descansar otra vez Más descanso Y de ahí Mañana nos vamos a McAllen Alrededor de mediodía Yo salgo de Reynosa A las 10 de la noche Para el DF Entonces pues Vamos a aprovechar Mañana lo que más se pueda Del día Y voy a pues A tratar de De pasarla bien Y pues ya está Carnadoso Un rato más Ahí voy a ver Que les Grabo Vamos a cerrar esto Ay cabrón Se me perdió Es este Y Es Este Y listo Que onda Pues ya estamos listos Señores Ya nos vamos Miren Ya andamos Ya andamos ready Vamos para La fiesta Y Ando bien cansado Todavía Fíjense que me dormí Que sea como una hora Yo creo Fue más o menos Lo que pude dormir Pero estoy como que Medio cansado Pero bueno No venimos a descansar Venimos a esto Y este Y pues vámonos Una vez A ver como A ver como nos va Está algo Ojalá que no Haga más frío Porque está De repente Como que un poquito fresco Pero bueno Vámonos de una vez banda Este Y les cuento A ver como se puso Que onda banda Como estamos Ya regresamos al vlog Otro día más Son las 11.30 de la mañana Desperte hace rato Bueno Les platico Ayer fui a la fiesta Estuve ahí con mi primo Acompañándolo No me viene muy tarde Me viene como a las 11.30 De la noche Más o menos Y claro que pasé Por una Pa pasada Para chingármela La verdad es que tenía Yo estuve viviendo aquí En Rienos un tiempo Hace algunos años Y tenía Yo creo que más de 10 años Que no me chingaba Una pa pasada Varias veces me chingué En Guadalajara Pedí unas Pero fracasé Y fui a un negocio De papas Que es como franquicia Y fracasé Porque están de la chingada O sea la papa asada De acá es muy diferente A como la de paran allá Y la neta Las de aquí Uf No tienen madre Entonces Una de mis metas De este viaje Que nada más Es muy corto Porque voy a estar aquí O sea Estuve ayer Sábado Y hoy domingo Me voy Era chingarme una pa pasada Y chingarme una sincronizada Como la sincronizada Reynosa No es como la que todos Conocemos Que es tortilla Con jamón y queso No 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 Aquí Es una tortilla Muy grande De harina Recién hecha O sea no es comprada Vaya de ahí La amasan Ni la cosen Le ponen frijoles Bayos Refritos Le ponen fajita Y le ponen queso Y lo hacen como un taco Como un tipo burrito Más o menos Pero no tan gordo Como un burrito Porque burrito lleva Como más cosas Y es como un taco grande Al rato a ver si me como uno Este les Les muestro Pero bueno Ahorita voy para McAllen Ya como ven Atrás está mi maleta y todo Ya tengo todo listo Ahorita vamos a ir esperando Que pase mi tía por mi Y vamos a ir a McAllen Porque tengo que ir A checar unas cosas Y también tengo que ir A comprar ropa Porque boda Entonces Voy a ir a comprarme algo De ropa Al bodorrio Y espero que Regresemos temprano Para que me dé chance De chingarme De sincronizada Que tanto quiero Y anhelo Y dé tiempo De llegar bien al aeropuerto Ojalá que sí Bueno Andrés A ver que les grabo por allá Bienvenidos al vlog Gracias por estar En otro vlog más Acompañándome Como siempre Bueno bienvenidos A la segunda parte del vlog Y este Y nos vemos un rato más Andamos acá en el modo Ando con mi primo Saluda Hola Ya compré Compré la roda Para la boda Este No he grabado Porque pues ahora sí Que venimos Rápido No tengo que regresar hoy Pero ya tenemos La roda para el bodorrio Y ahorita voy a comprar Unas cosas que me encargaron Pero bueno Nada más quería venir Para Bueno quería grabar Para mostrarles Lo que Nadie Los calzones Y nada más quería Grabarles para Enseñarles Pues lo que ando haciendo Y yo creo que Ahorita nos vemos Hasta que ande En el aeropuerto Porque Si Son unas Cinco de la tarde Yo tengo que estar Más tardar Hacía lo mucho Nueve de la noche En el aeropuerto Entonces Tengo cuatro horas Para regresar a Reynosa Pasar por mi maleta Guardar las cosas E irme al aeropuerto No me equivoqué No encuentro las computadoras Yo no me equivoqué Vendían Mac Pero No encuentro las Las de la manzanita ¿Dónde están? Era mi primo Que quería seguir en el vlog Pero le dio pena Ven Bueno bueno Pues ya nos vamos Ya vamos de Reynosa Que un chivaje express Bien loco Para que vean como es La vida Les falta Ahí está nuestro avión Bueno no es mío Yo no lo compré Entonces ya que nos va a llevar Vamos para el día Entonces anda Este Y después de ahí Vamos para Guadalajara Mañana a las seis de la mañana Vamos a llegar a la casa del Guadalajara Porque ahí también dejé unas cosas Dejé una maleta Bueno una mochila Y Me sordeo porque si no Van a decir que no Que no esté grabando Lo que se supone de aquí Todavía no puedes estar grabando Ni tener electrónicos perdidos Ni nada Entonces Bueno Ya nos vamos para 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 ¿Cuál debe ser? Son 11.30 11.15 Aprox Pues a ver como Como nos va Vamos Ya estamos acá adentro Este Nada nomás me quedo haciendo bien cansado Casi no les grabé Porque El día fue a andar muy en chinga Fuimos a A Macale Fuimos al mall Y Fue nada más Que ir a comprar Comprar ropa para la boda Pues ir a hacer unos Este Peleos que tengo que hacer Y O unas cosas Son cuestiones Muy extrañas Y Ahí nada más O sea fue como todo Y ahí nada más Regresamos Este Básicamente Nada más Para el aeropuerto Entonces Pues no No había mucho Como que Debería Pero Pues estuvo Estuvo bueno el viajecito De este Porque no veía Haber a mi familia Por acá Este Tendré conocido a mis primos Bueno Este Sebastián Que fue el segundo Que salió Me puso Como que Como que Seguir Como que le daba penita Pero Este Pero Son mis primos De acá de Reynosa Este Tengo otros primos Que no nos alcanza a grabar Que Subieron en la fiesta Pero Cuando se ve La fiesta Me van a regañar A corregir la cámara Se me olvidó Se me olvidó Aparte Que estuvo bien Que no me la llevara Porque no estuve Tanto Tanto tiempo Y Pues bueno Este Nos sentamos para Ya de vida Para el day Llego al Al depa del güero Estuve prácticamente Unas tres horas Ahí Y de ahí Porremos Para el aeropuerto Otra vez Ya para Llegar a Guadalajara Y Si o que sé Quiero dormir En mi cama Un ratito Porque Otra ocasión Es que llego Y nada más Voy a estar Tres, cuatro días En Guadalajara Porque me voy A hacerlo azul Entonces Ya está Medio pesado También tengo Unas cosas Que Oh Si es cierto Tengo que estar A las nueve Con un compa No A las nueve Tengo que estar Cuando los ríes Y a las diez Con un compa Que no va a ser Unas cosas Y es el carro No Pues no Si chingo el descanso No Puedes descancer Pero bueno Vamos al rato Que Gane por el DFS Y no Pues ya Hasta mañana Quedan en Guadalajara Vamos a ver si Habla de show Gracias.